Redacción Sedef Noticias.com Vi 15 de junio de 2018 10 y 52 Fotopropiedad de Puebla Roja.com 6 policías municipales resultaron asesinados luego de un enfrentamiento armado contra ladrones de combustible conocidos como huachicoleros, informó la agencia EFE. La refriega ocurrió hoy por la tarde en la comunidad de Chachapa, en Amozoc Puebla. En el enfrentamiento, ocurrido después de que se interceptara una camioneta sospechosa, resultaron muertos seis agentes de la policía municipal, incluyendo una mujer. De momento, las autoridades reportan la detención de dos personas por estos hechos, además de que se informó de la presencia de una toma de combustible ilegal en las inmediaciones del lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!